Prepárate para descubrir 3 aperitivos navideños con los que sorprender estas fiestas. 3 ideas originales llenas de sabor y además libres de gluten. Mira. El primero de todos son unas piruletas crujientes de queso que harán las delicias de tus invitados. Vamos a comenzar por dejar listos los ingredientes necesarios. Toma 30 gramos de pistachos pelados, viértelos en tu procesadora y tritúralos de manera intermitente para lograr que queden picados pero en trozos grandes. A continuación necesitaremos 30 gramos de arándanos rojos secos o en su defecto unas pasas. Viértelos en tu procesadora y tritúralos, esta vez hasta que queden bien reducidos. En el vídeo de hoy te traigo dos versiones de estas piruletas de queso. La primera está hecha con queso curado manchego. Raya 90 gramos en un recipiente. Ahora incorpora los pistachos picados y los arándanos de antes. Para darles forma voy a utilizar este aro cortapastas de 9 centímetros y medio de diámetro. Pósalo en una esquina de la bandeja del horno sobre papel vegetal para aprovechar el espacio y obtener 5 piruletas en esta tanda de cocinado. Vierte dos cucharadas de la mezcla de queso, pistachos y arándanos. Distribuye bien la mezcla hasta cubrir la superficie interna del aro. Después, retíralo. Por cierto, si hace poco que te has unido a las recetas de Food and Glory, te agradecería que me indicases aquí abajo desde qué lugar me estás viendo para saber dónde está creciendo nuestra comunidad. En total vamos a necesitar 10 palillos de brocheta, uno por piruleta. Coloca el palillo en el centro y seguidamente cúbrelo con algo más de queso. Repite este mismo procedimiento 4 veces más hasta llenar la bandeja. Por último, llévala al horno previamente calentado a 180 grados durante 10 minutos aproximadamente hasta que queden doradas. Pasado este tiempo, saca la bandeja del horno, retira cada piruleta con ayuda de una espátula y pósala sobre una superficie plana para que se vayan enfriando. ¡Sigamos! Esta otra versión es de sabor más intenso y con un toque más salado, ya que el queso elegido es un parmesano o incluso un gran apadano italiano. Raya 90 gramos de este en un recipiente. Para esta versión combinaremos el queso con 25 gramos de semillas de calabaza y una cucharadita de semillas de sésamo. Mezcla los ingredientes. El procedimiento será el mismo. Posa el cortapasta sobre papel vegetal. Rellénalo con 2 cucharadas de la mezcla. Retira el aro. Coloca el palillo en el centro. Cúbrelo con algo más de queso. Y como toque final, añadiremos en total media cucharadita de semillas de amapola. Es preferible añadir un puñadito sobre cada piruleta antes del horneado para lograr que queden mejor repartidas y más visibles. Hornealas de nuevo a 180 grados hasta que queden doradas. Y de esta manera tan colorida y llamativa podrás amenizar tus cenas navideñas. Ten por seguro que son muy golosas y serán un éxito increíble. ¿O acaso tú te resistirías? Pero espera, porque lo que viene a continuación te va a encantar. Si hay un aperitivo que es un acierto asegurado, son estas crepes de garbanzos y salmón. Para preparar la masa de nuestras crepes, vamos a necesitar 100 gramos de harina de garbanzos. Viértela en el vaso de tu batidora junto con 250 ml de agua. Incorpora también el equivalente a una cucharada de aceite de oliva. Y media cucharadita de sal. Toma tu batidora y mezcla los ingredientes. Cuando obtengas un resultado homogéneo, tapa el recipiente y deja reposar la masa mientras vamos preparando el relleno. Para que nuestras crepes sean todo un éxito, vamos a apostar por un relleno clásico y al gusto de todos. En un bol, añade 100 gramos de queso crema. Y 125 gramos de mayonesa. Con un tenedor, mezcla los ingredientes hasta obtener una salsa. Por otro lado, toma 100 gramos de salmón ahumado. Y pícalo hasta dejarlo en trozos pequeños. Incorpóralos al bol. Para acentuar su sabor, contaremos con algunos pepinillos agridulces. En mi caso, al ser pequeños, he necesitado 7 unidades. Déjalos bien picaditos. Como hierba culinaria, te aconsejo agregar un puñadito de cebollino fresco picado. Aunque el eneldo sería también muy apropiado. Dale tu toque con un poco de pimienta molida. Y comienza a integrar los ingredientes con una espátula o cuchara. Cuando la tengas, mantén refrigerada la mezcla hasta el momento de servir. Vámonos al fuego. Para dar forma a nuestras crepes, voy a tomar una sartén pequeña. Esta es de 16 centímetros de diámetro. Añade un chorrito de aceite de oliva y pincela cada vez que prepares una crepe. Cuando la sartén esté caliente, vierte algo menos de medio cucharón de masa por unidad. Distribúyela hasta cubrir toda la base y cocina a fuego medio-bajo. Cuando observes que la superficie de la crepe deje de estar húmeda, será el momento de girarla. Con ayuda de una espátula, dale la vuelta y cocina la otra cara durante 30 segundos más. Mientras las cocinas, recuerda mantenerlas cubiertas con un trapo para evitar que la masa se seque. Repite el proceso hasta acabar con el líquido y conserva las refrigeradas y tapadas hasta la hora de rellenarlas. Cuando llegue ese momento, coloca la crepe sobre una superficie plana. Toma una cucharadita de nuestra mezcla para el relleno y unta tan solo la mitad de la masa. Seguidamente, toma un puñadito de lechuga troceada y distribúyela por encima. En el día de hoy, quisiera desear nuestros mejores deseos a dos grandes seguidoras de las recetas de Food and Glory, Chuchio Campo y Mapimar Monte. ¡Felices fiestas, amigas! Dobla la crepe una primera vez y luego una segunda hasta darle esta forma triangular. ¡Así de fácil! Mira qué jugosas y nutritivas quedan nuestras crepes de aperitivo, libres de gluten pero llenas de sabor. ¿Tienes ganas de conocer nuestra última propuesta? Pues prepárate porque es muy diferente a todo lo anterior. Si buscas comodidad, este es el aperitivo en vasitos más refrescante y ligero para estas fiestas. El primer paso para elaborar este aperitivo será tomar una pechuga de pollo. Poco a poco la iremos cortando en trozos de bocado y a poder ser de tamaño similar para un mejor acabado. Vierte los trozos en un bol grande, donde añadiremos una cucharada sopera de salsa de soja, 60 ml de zumo de naranja natural exprimido, una cucharada sopera de miel y pimienta molida al gusto. Remueve bien para mezclar los ingredientes y que la carne quede impregnada. Ahora lleva el bol a la nevera y déjalo marinando al menos una hora. Mientras tanto, iremos preparando el hummus. Para comenzar, vierte un bote pequeño de unos 210 gramos de garbanzos cocidos en un recipiente. Junto con una remolacha cocida de tamaño pequeño. Incorpora 25 gramos de tahini o puré de semillas de sésamo, una cucharada sopera de zumo de limón exprimido, una cucharada sopera de aceite de oliva, una cucharadita de café de sal y con tu batidora tritura bien los ingredientes. Si el resultado queda algo espeso, no dudes en agregar un poco de agua para dejarlo más ligero. Refrigéralo hasta la hora de montar nuestros vasitos. ¡Estupendo! Por otro lado, a la hora de rebozar el pollo, vamos a contar con 100 gramos de nachos triturados. Verás qué delicia. Sírvelos en un plato hondo y recupera nuestro pollo marinado de la nevera. Escúrrelo y poco a poco pasa los pedazos por maicena. Retira el exceso y seguidamente pásalos por un huevo batido. Por último, cúbrelos con los nachos triturados. Una vez en el fuego, fríelos en abundante aceite caliente y siempre en tandas para no alterar la temperatura de éste. Tras unos minutos, cuando estén dorados, pósalos sobre papel para absorber el exceso de aceite. Vamos con el montaje. Toma un vasito y delicadamente rellena la base con nuestro hummus casero de remolacha. Te aconsejo usar una manga pastelera para no manchar los bordes. A continuación, coloca 4 trozos de pollo dentro de una brocheta. Y acompáñalos con bastones de tu verdura favorita, como calabacín crudo, zanahoria o incluso media rodaja de manzana ácida. Mira qué presentación más elegante y lo bien que lucirán en tu mesa estas fiestas. Pero no solo eso, ten por seguro que su sabor conquistará a todos. Mi nombre es Bárbara y te doy las gracias por acompañarme en la elaboración de estas tres recetas. Si te ha gustado alguna, no dudes en indicármelo aquí abajo. Me encantará conocer cuál ha sido tu favorita. Y por supuesto, te invito a seguir nuestra cuenta de Food and Glory, el lugar donde las recetas navideñas saben a gloria. Chao.